Música Leo, amigo Leo, una de tus virtudes es tu gran generosidad. Eres muy generoso y no tienes nada tuyo. Te gusta compartir tus logros con todos los que te rodean. Pero quizás deberías de mirar un poco más tus finanzas y darte cuenta que no es el momento para derrochar en regalos y detalles, por mucho que te apetezca y sea algo que te honre. Se presentarán en breve algunos gastos imprevistos y tendrás que tirar de lo que tienes ahorrado si quieres salir airoso de la situación y tu capital no es nada sustancioso para poder permitirte los lujos de derrocharlo en vanidades. Para los leos con pareja, en los últimos tiempos se están sintiendo como si vivieran en una cárcel de amor. Estáis en un punto de la relación que ni contigo ni sin ti, donde cada día es una lucha continua. Quizás sea el momento de reconsiderar vuestra situación y tomar decisiones importantes. Piensa que quizás lo que ahora te parezca imposible a corto plazo sea lo mejor para ambos a largo plazo. Para los leos que buscáis pareja, los astros indican que es un buen momento para conocer gente nueva, cambiar de aires y aceptar invitaciones de conocidos que hace tiempo estáis rechazando, porque si amplías tu vida social, ampliarás también el ámbito de búsqueda. Esa persona que buscas puede aparecer en tu vida en cualquier momento. En el terreno laboral no veo a corto plazo cambios significativos. Eso sí, recordarte que no se dan duros a cuatro pesetas. Desconfía de todos aquellos que te vendan gangas imposibles.